Muy buenas amigos y secretarias de YouTube, soy Josh. Bienvenido a nuestra sección de Blog Acordes. Vamos con el logo y comencemos con el video. Hoy como todos los martes traemos un nuevo video para ti y es un video muy especial. Ya saben que mañana es miércoles de ceniza y estamos a punto de iniciar el tiempo de cuaresma. Quédate ahí y vamos con los acordes. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Por tus profundas llagas tan crueles. Por tus heridas y por tus cielos, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdónale, Señor. Por los tres clavos que te sangraron, por los tres clavos que te sangraron, por las espinas que te punzaron, perdónale, Señor. Perdónale, Señor. Perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdónale, Señor. María, perdónale Señor, por la abertura de tu costado, no estés eternamente enojado, perdónale Señor, perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor. Ya saben que nos vemos este próximo viernes con un nuevo videoblog y el próximo martes con un nuevo blog acorde. Les mando un fuerte abrazo para todos ustedes, nos vemos, bendiciones, chao, chao.